Estimados amigos, además que ustedes seguimos con gameplay de Mafia 3 Para dejar corta siempre que el juego no es tan malo, como dicen Ya están un poco solucionados todos los problemas y creo que se deja jugar bastante Vamos a meternos por aquí a ver si recuperamos algo de dinero, que había por aquí dinero o ya se lo han llevado a esta gente Puede ser que cuando llegan estas gente aquí ya se acabó Tenemos 610 dólares, no es fácil conseguir dinero, el dinero ahora que ha tenido otra barra de salud podrá soportar más daño evidentemente Que al principio no entendía muy bien que significaba, mira ahí un maletín de dinero, bien, bien, 500 dólares No sabía muy bien que significaba conseguir mejoras en el personaje en función de las personas que vas ayudando Y si vas asignando de negocios, pues te van dando mejoras ellos Ya lo he ido entendiendo eso No es que yo haga así, por ejemplo, a ver, vamos a darle aquí Bueno, ya sabéis que hay coleccionables, ¿verdad? Podéis ver aquí cosas Opciones, podéis poner una conducción con simulación o arcade Bueno, que no es que cuando consigáis, por ejemplo, aquí aparece Casandra Bueno, aquí tienes ganancias 768 dólares, ya hay aquí ganancias Mitad tenienda de Voodoo, mitad base de operaciones de Casandra y de la banda haitiana ¿Esto qué es? Club nocturno 30.000 y 50.000, bueno, podemos ir aquí a ver si nos dan algo No hay para que, dice que hay ganancias aquí de 168 dólares, a ver qué significa eso El coche lo tenemos aparcado aquí fuera Bueno, tiene ciclos día-noche Bien implementado, por ejemplo, Horizon Zero Dawn, juego que, bueno, técnicamente es superior a este Los ciclos día-noche son distintos Por ejemplo, tenemos ese dinero hoy, ¿no? Tenemos 1.200 aproximadamente Llamamos aquí a las consiguieres Y van a ir por aquí y lo que hacemos ya es que damos el dinero De manera que si nos matan, pues no perdemos nada Solamente la vida, que somos inmortales, ¿no? Ya, venimos aquí Nos acercamos Claro Vale, pues eso lo mete en mi caja fuerte Tener cuidado que a veces nos atropellan, ¿eh? Los mismos aliados Bueno, ese testigo que está, por ejemplo El testigo está llamando a la policía Pues habría que irse corriendo por el testigo Y evitar que llame a la policía Ahora hay un testigo, otro testigo que va a llamar a la policía Pues nada, nada Aquí la gente tiene un pequeño inconveniente Ahí está El testigo está denunciando a un policía O sea, no le está llamando Le está denunciando Bueno, entonces ahí aparece la zona de influencia azul Una más concentrada Y otra, pues lo que hacemos es salir de la zona de influencia Y al rato de ande buscando Si es cierto Si es cierto que Que con el tema de la policía En el momento que hagamos algo raro Directamente el personal coge y va a una cabina Porque en esta época no había teléfonos móviles Entonces va a una cabina pública y te llama O sea, son chivatos telas O sea, aquí la gente no es decir Yo paso que estén accionados Sino que directamente te llama Entonces, bueno Te vas detrás de la persona La puedes atropellar La puedes matar Le puedes dar con... ¿Qué haces, hombre? ¿Por qué te tiras ahí? Con un comportamiento tan extraño ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se dice esto? Después de dar el botón rojo Si vas andando a pie Y lo dejas cago No lo matas, pero lo dejas cago Y evitas que llaman a la policía Y ya está En una forma O bien, una vez que llamas Te vas corriendo y se hace la zona Y no hay problema No suele ser un problema Si te queda así Pero normalmente no suele ser El problema está cuando estás haciendo una misión Y alguien llama a la policía Entonces ya se meten a la zona de misión Y lo complican todo Ya con la policía por medio ¿Qué es? Porque presenta mucho efectivo Y normalmente van a salir Perdedores del combate Pues como digo Bueno, pues no eres inmortal Ya han abandonado la búsqueda Ya han abandonado la búsqueda Y otra cosa Bueno, y otra cosa Bueno, los daños por ejemplo No se ven mucho daño en el coche A pesar de los corrazos que den Si, ahí se ve que la chapa está un poco alta Pero depende Hay algunos coches En los que se notan más daños En otros menos No están los daños muy a la orden del día Son bastante duros los coches Eso es bueno Si no eres un buen productor Si no lo quieres complicar Y es malo Si te gusta algo más Más cercano a la simulación A la realidad Nos obligaría a estar cambiando El coche constantemente En GTA se rompen con más facilidad los coches Bueno, ya veis que de noche La ciudad es también muy bonita Vamos a ir aquí a un club que había A ver si Ahí dice que hay una ganancia De 800 dólares A ver si la recogemos ¿No? O pasaba con el Con la Con el café aquel que teníamos ¿No? Que aparecíamos por allí Y nos llevábamos el dinero cada que hicimos Y no aparecía el dinero No iba a tu A tu banco ¿No? A tu casa fuerte A ver si Y ahora que tenemos 6, 7, 8, 9 Yo no sé ahora mismo aquí Donde tengo que ir Pues tengo que subir Si hay que subir Seguramente veremos a esta casandra Que está aquí Que le ayudamos al principio del juego Creo que está aquí Bien, aquí Hola Aquí hay un sobre Hasta el último centavo Exactamente Y nos han dado 780 dólares ¿No? Pues muy bien O sea, las cositas que hay Los negocios que hay aquí También tienen nuestra ganancia Y nos las van dando Nosotros le hemos dado A ese negocio a esa señora Y nos da ganancia Y hay que venir a recoger Las ganancias Bueno, pues otra cosita más Que hay que hacer en el juego Otra actividad El coche está por aquella parte Antes no aparecía el coche En el minimapa reflejado Eso también ha aparecido Con un parche Yo creo que es algo necesario Pero bueno, no salía Bueno, vamos a ver A donde podemos ir Entonces aquí Cuando aparezcan las ganancias Nos las pondrá debajo Las moradas son de Casandra Y las azules de esta zona Son de Vito Escaleta Muy bien A ver Vamos a ver Es una misión de historia La hoja tenía drogón Point, Verdun Misión de la historia Recoge el informe de Bull Donovan tiene un tocho enorme Sobre Tomás Bull Vamos a ir a recoger Donovan Normalmente cuando hacemos algo En las redes suelen irradiarlo Vaya redundancia Te dicen Bueno, pues te cuentan las noticias Pero normalmente suele haber música No es como el coche del Far Cry 5 Que empiezan a encontrar siempre lo mismo Aquel que empezaba a decir tonterías Y ya te adaptaba Cuando escuchaba lo mismo 20.000 veces Yo lo quito Porque me gusta más el sonido del juego Ya veis que está bastante bien el juego Parece que noche luce un poquito mejor que día ¿Verdad? Parece Como me da esa sensación Ya os digo que este juego Bueno, pues yo lo veo bien Divertido Entretemido Aburrido Bueno, como todos Vuelvo a decir Como todos los juegos Son aburridos en sí mismos Cuando yo me janté este juego Yo cogí por ejemplo El Nio Sí, el Nio Siempre es lo mismo ¿No? Con un sable Con un cruzaligama Con un hacha Con una maza Con una lanza Con una doble katana Al final se trata de lo mismo Pelea ¿No? Y de táctica Para distintos enemigos Y... Y te aburre Y me ha aburrido Dejado Tenía que dejar Para haber costado Un enemigo Perdón Que es bastante duro No lo consigo pasar Me he quedado ya sin el Iside Por lo cual Tendré que empezar a jugar fases Para coger el Iside Para comprar el Iside En el almacén Porque además No se pueden comprar Y una vez que está En una misión No puede salir de ella Por lo cual Estoy atrapado Entonces pues ya He dejado Con la estantería Me parece muy pesado Entonces bueno Pues son todos pesados Por supuesto Vas cambiando Seguro que Escaleta Se alegró de verte Vamos a coger este informe He enterado De lo que le hiciste a Rín Sí El hijo favorito De Juan Verdón Thomas Ball ¿Cómo le va a hacer De lo de Daniel? Hace nueve semanas Burke entre en la tienda De Román El carnicero Barberi Borracho como una cuba Y con una pipa Pega diez tiros Pero a lo único Que consigue darle Es a un jamón En un maldito mostrador Los del carnicero Le dan una somanta De hostias Y lo tiran A un contenedor Barberi Barberi conquistó Juan Verdón ¿Verdad? Le rompió la pierna A Burke Con un hierro Por eso a Burke Le interesaba Que saliera bien El robo Quería quedar en paz Con Sars Y así recuperar Juan Verdón Siempre ha sido Un capullo Sí Como los demás irlandeses Pero odia a Marcano Tanto como tú Sí, vale Lo menos que puedo hacer Es ofrecerle venganza Al viejo Dani No me jodas Se pasa la vida En un bareto De mala muerte De Juan Verdón Daffy se llama No te costará encontrarlo Será mejor Que valga la pena Bueno Básicamente Te van dando pistas De donde están los sicarios Y los vas buscando Los matas O los reclutas ¿No? Vas haciendo daño En el sector Y lo vas recuperando Y vas haciendo también Que mejore tu personaje Vemos que los interiores Están bien No se puede interactuar Con todo Pero vaya No está mal Vámonos Este es un piso franco De hacer las operaciones Este es chaval De la CIA Y da información Aquí a Lincoln Clay Para que haga su mision Pues ya veis Que a través Vamos Yo que cojo Está bien de detalles No está mal Vamos a coger Este coche Que me gusta más Lo robamos Bueno Esta gente Ha podido vernos Robar el coche Y si eso Pues puede ir a una cabina Avisar a la policía Podéis poner música Todas las de los años 60 De las 6 emisiones Por ejemplo Ahí hemos rozado el coche Y no se ve A ver Creo que no se nota el daño A ver No está un poco más El otro mundo Tenemos que tocar Clash En fin Normal Estas cosas Esas dos semáforos Para que te van a poner el semáforo Bueno la policía siempre me amenaza Esa línea azul que sale ahí Es la policía que está viendo Pero bueno Acabo de hacer ahí Saltar un semáforo Rappar en el cruce Y nada más Me han venido por mí Acabo de hacer mucho el cabra Para que vean una voltija Y bueno Ya estoy viendo un poquito Estos gameplay Sobre todo estos dos últimos Para que veáis En alta definición En HD 120p Cómo luce el juego Bien Yo lo veo muy bien Ya hemos hablado De los fallos y las carencias Pero por el precio que tiene Me parece que está bien Aquí voy a sacar el coche Para la izquierda Muy bien No tengo un golpecito No Los coches no tienen combustible Cuando dan al GPS Me cambia dirección Vale Me la he recalculado La distancia es igual No es muy grande Además utiliza el difuminado Y la niebla Para ocultar las carencias técnicas Del motor Es el Havoc Es un motor ya un poco manido Esto habría que haberlo visto Con el Frostbite ¿Verdad? El de Zony Havs Pero bueno Para eso hay que crear su motor De cuanto las compañías Tienen esos recursos Oficialmente Pues tiran de los motores existentes ¿No? Compran la licencia y ya está Para los derechos de uso Vamos Este motor que hago Es buen motor También hay que saber utilizarlo Claro está Y emplear recursos suficientes En hacer el producto Para que el día de la salida Este acabado Que ya vería Es algo que yo Que si fuera el productor De videojuegos Pues exigiría ¿No? A mi equipo Que todo esté totalmente pulido Y sin bugs Sin fallos Porque después la gente Va a ir a por ti Y si el juego no tiene Un bug y fallos Yo creo que Va a ser interesante Que al final Te lo van a buscar Los van a encontrar Porque hay gente Que se dedica a eso Solamente Y porque si el juego Después nos gusta No importa Que sea sólido Como una roca Tecnicamente La gente Pues va a decir Que no le gusta Y ya está A veces prefieren Centrarse en otros aspectos Que hagan que el juego Sea más vendible Que no en tema técnico Bueno El cuenta kilómetros Si queremos Lo podemos quitar del bug Los coches A veces hacen cosas Para atorbar Nos maniobras extrañas Y nos atorban Vamos a aparcar aquí Cuando salgamos Tenemos el coche Es de acero O sea Perdón Aquí aparcado No tenemos que robar nada Dejamos ir Ahí está el tibarraco Vamos a correr Por la puerta trasera Vamos a correr Por la puerta trasera Vamos a correr Por aquí Por la manzana No me dejas por aquí Aquí parece que hay una puerta trasera Vale Aquí viene el chaval ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Lincoln Craig Puta manzana de Dios Esta sí que es buena ¿No estabas muerto? Me lo dicen mucho ¿Qué coño quieres? Vengo a hacerte una oferta de negocios ¿Y eso? Voy a ir a por Marcano A por sus hermanos Y todos sus socios ¿Quieres mi ayuda? Yo creo Que cuando nos ocupemos de Barbie Recuperarás Juan Verdun Luego discutiremos Qué pasa con el resto de la ciudad ¡Ah, la mierda! Ya trabajé con putos morenos una vez Y mírame Pues yo creo que no hay mucha diferencia Entre antes y ahora Escuchaba a mí El negro cabronazo Zani estaba tan quemado Y me dejaron verlo Por última vez Si alguien va a matar al puto Marcano Soy yo Si Marcano no está En uno de esos varetos de mala muerte No creo que tenga mucho de qué preocuparse Anda y jodete Este viejo tiene más huevos Que todos vosotros juntos Puto ingrato Mira que venir aquí A joderme Vosotros siempre Os dais la vuelta En cuanto hay problemas Así ha sido Así se irá Cuando se como un loco Dice Hay que convencer a Burg De que es más inserio Acelera Cuando se peligrosamente Va de cari control Ejecuta a Santos Y en hebra La aguja Para eso dirlo Vale, vale, vale Vamos a Vamos a Vamos a Vale, vale Vale, vale Vale Vamos a Vamos a Coger La carretera Principal Vale, vale Tenemos que llenar esas barras de rap ¡Gracias, Pérez! ¡Toma! Provisión, bien ¿Dónde está un santito? ¡Oh, oh, pues Dios! ¡Basta ya de partirte la caja! ¡Tengo que beber! ¡Para aquí! ¡A dónde van! ¡Y ahora! ¡Sal de mi puto coche! ¡Venga, Dios! ¡Ve a mi tienda! ¡Hablaremos de negocios allí! ¿Y ahora qué? ¿Me voy andando yo? Bueno, aquí otra cosa que podemos ver... ¡Va a estar escuchando! ¡Baja esa puta pistola y pelea como un hombre! ¡Dios mío! ¡Cortoma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí lo hemos dejado! ¡Ya está! ¡Habemos completado! ¡Qué, Dios! ¿Qué hace? ¡Habemos completado! ¡Iniciendo la historia de lo que hay! ¡Nation, one, seven! ¡Para dar un trofeíto! ¡Habemos para seque! ¡Oh, sí, dos! ¡Habemos la vuelta! ¡Habemos cheat! ¡Ah, creo que todo! me parece unas marcas de traque, no son las reales, porque todo eso no mostró nada verdad y ahí están, bueno son tonterías que no empañan tampoco mucho el vuelo, pero son detallitos esto que es vale, vamos a ir a la tienda de este hombre la música la quito, porque siempre que hay música, aparecemos con los derechos de autón aunque ya sabéis, y os vuelvo a repetir, que mis vídeos desde un tiempo a esta parte no están monetizados no gano dinero con ellos, por lo cual, pero aun cuando sea así, si aparece un vídeo, aparece algo que no es nuestro podemos tener problemas en el sentido de que no bloqueen el vídeo, otras cosas no van a hacer siempre decimos que el juego es propiedad de 2K Games y de Hangar 18, es el que ha producido el juego nosotros lo que estamos haciendo es jugar las partidas, hemos comprado una copia del juego y estamos jugando una copia legal y estamos jugando el juego y bueno esto es nuestra partida y la forma de jugar nuestra en un producto que ha sido diseñado por otros, por terceros, pero el juego es nuestro que ya dentro de poco, bueno, también yo sé que hay un canal YouTube Gaming, que es lo que se llama para subir cosas de estas, no sé, yo no subo el que tengo y ya está no sé que es YouTube Gaming, igual tendría que verlo yo no tengo capturadora, lo hago todo con una cámara de fotos por eso los vídeos no son de la mejor calidad posible pero bueno, sobre todo lo que hago es subir juegos para que veáis si están bien, si no están bien y si queréis comprarlo o no yo este juego sinceramente a día de hoy sí los recomiendo a lo mejor en un principio no, pero a día de hoy sí recomiendo el juego me parece un juego muy interesante este es una chatarrería, ¿no? un desguazo puede estar conocido por aquí porque es tierra vamos a ver patina un poco el coche lo dimos del coche vamos a entrar aquí, está un poco oscuro esto, ¿verdad? aquí lo tendremos y hablaremos con este tipo este es muy mal hablado este es muy mal hablado ya sabes lo que quiero vos y mi algo útil barbieri vende alpiste de la destinería Sweetwater ¿alpiste? bebercio priva alcohol licor aguardiente idiota ignorante joder dios, ¿con qué coños lo pilláis vosotros los morenos? o del pistero desde luego que poco has vivido lo monté todo yo misma vamos a ayudar a recuperar este subnegocio, ¿no? y habremos aliado nuestro y cogerá una zona detenida y al final lo que vamos haciendo es cogiendo zonas por el mapa para quitar la influencia del jefe principal y cuando ya hayamos conseguido poner el mapa en nuestro gusto en nuestro punto pues iremos por el jefe así funciona bueno es aburrido es que es así también aburrió FIFA entonces, ¿no? o en el M2K siempre es lo mismo sea una liga, de una manera o de otra un equipo u otro o una competición u otra siempre trata de meter goles es la partida contraria o de meter canasta, ¿no? un paso adelante por lo tanto todos los juegos son repetitivos en sí mismos bueno, esto no está mal, ¿no? lo que hice pero a mí me gustan los mismos que no hay ninguna diferencia a mí las historias no me terminan de conocer en casi ningún juego ahora tenemos que hacer el mandadito que será recuperarle estas fábricas de licor, estas licorerías que tenía este antes suyo y se las han quitado vale, entrega de vehículos recibe un nuevo vehículo socio ganado, recibe un nuevo vehículo dice puedes llamar al servicio de entrega de vehículos para que te lleven coches de tu garaje encárgate de los lugartenientes y capos de marcanos para desbloquear coches nuevos entonces, yo ahora le doy a L1 aquí abajo está, entrega de vehículos vamos a probarlo dice de Hans McGregor quemará el alfalto para acercarte con cualquier vehículo gratis no lo vamos a hacer porque tenemos aquí nuestro coche un poco tartanoso un Pottomat Gallant coches de la época muy bien recreados, eso sí, ¿eh? no estarán bien hechos los que son los freos de la carretería, pero los coches están bien hechos habla con Nicky Burke vamos a hablar con los señores por aquí que nos marca el GPS de la ruta las superficies afectan a la conducción estamos viendo que cuesta más conducir por la tierra que por el alfalto si le damos a la boca de incendio, pues salta, ¿eh? el agua, el clásico de las películas americanas, ¿verdad? que aquí todavía no había llegado a Europa eso, por lo menos a España ya llevaba allí años entre otros años recientes ya había ahí bocas, ¿no? de incendios para que los bombreros pongan su manguera y tengan agua como digo, está muy bien a mí me gusta mucho el juego está bien a lo mejor cuando ya hagan 30 horas pues cambio de opinión o cambio algo pero vamos, en líneas generales os digo que no, que va a estar bien bueno, que otra vez con este habla con Nicky Book, otra vez este es el que no he sido antes vamos a aparcar aquí, no sé si este es el mismo o no el mismo bueno, se acabará el vídeo ya no vamos a subir más vídeos de este no no voy a subir más vídeos de de mafia de momento solo deciros que me parece un juego muy entretenido, divertido que tiene fallos, que son perdonables que se han solucionado la mayoría con la con el dos parches y que ahora está muy buen precio inclusive con el pase de temporada incluido por unos 20 euros menos de 20 euros así que nada espero que os haya gustado toda esta serie de vídeos que subió de mafia y una raza amigos nos vemos en el próximo